Hola y bienvenidos, esto es BenSmartHardware.com y en el vídeo de hoy hacemos referencia a un vídeo que sacamos la semana pasada que era el Titanfall jugando con una GTX 750, por si realmente se podía o no jugar con una de estas Pues bien, muchos de vosotros fuisteis lo que nos comentasteis de que bueno, con el Titanfall muy bien pero que pasa con otros juegos, en concreto nos preguntasteis bastante a través del Battlefield 4 si podíamos hacer la misma prueba y algunos un poco recelosos también nos incitaron a probarlo con este juego dado a sus exigencias gráficas y su mal de desarrollo Pues bien, aprovechando el driver, el 33750 al GeForce que se lanza el lunes pues bueno, hemos aprovechado, ya que estamos, grabamos el escritorio que es una de las funciones que aparecerá próximamente en GeForce Experience con el ShadowPlay el poder grabar escritorio y bueno, tal y como habéis visto en el vídeo bueno, tenemos dos configuraciones dado que vamos a utilizar dos modos de grabación la primera de ollas, la que estáis viendo ahora mismo en pantalla es optimizado por GeForce Experience es la optimización que según NVIDIA es la más apta para la tarjeta gráfica en este caso, la GTX 750 Ti recordad que el equipo de pruebas es un equipo de hace unos 5 o 6 años es un i7 920 de stock con 8 GB de RAM a 1600 la otra configuración, esta misma, en Ultra, la propia que nos da en este caso Battlefield 4 para configurar, digamos, los gráficos en opciones a Ultra durante todo el vídeo vais a ver estos pequeños saltos hemos cogido en este caso lo que es la campaña y la hemos dividido para que podáis ver vosotros mismos las diferentes variaciones la primera de ellas, la más obvia es el tema, digamos, de texturas hay una pequeña diferencia entre ellas pero lo que nos interesa en este caso es el rendimiento general del juego en este caso estamos viendo lo que es la opción optimizada vemos que está rondando entre los 40, 50 y pocos FPS por encima de lo que nos estaba dando Titanfall con la opción optimizada de GeForce Experience por lo tanto, en relación, está rindiendo un poco más que con el Titanfall como hemos visto al principio y como veremos más adelante en la opción Ultra está rondando entre los 30 y 40 FPS de una forma más o menos mantenida y bueno, de una forma bastante fluida y sin, digamos, dar saltos, sin tener lag ni ningún problema, digamos, de jugabilidad siempre de una forma bastante fluida teniendo en cuenta los frames cabe destacar lo que hemos comentado es el equipo y que estamos probando una tarjeta gráfica la TEC está destinada, está destinada especialmente, digamos, para actualizar equipos viejos o para gente que no puede hacer un gran desembolso económico en sus tarjetas y simplemente tiene pues 100, 150 euros para gastarse pues es este mercado, es un mercado no de gama baja sino de gama económica pues estamos hablando de una tarjeta de esto de unos 100 euros más o menos os dejamos un momento viendo lo que son los diferentes vídeos en este caso el optimizado después veremos exactamente el mismo en versión Ultra ¡No me dejan moverme! ¡Vienen más los best! ¡Qué mierda! ¡Muerte confirmada! ¡Dos a la izquierda! ¡Acaba con ellos! ¡Ese es! ¡Dos a la izquierda! ¡Dos a la izquierda! ¡Buen disparo! ¡Iris! ¡Sube aquí! ¡Queda alguno más! ¡Ya está! ¡Despejado! ¡Échame una mano! Está aquí la versión optimizada y ahora cargamos lo que es la versión en Ultra recordad es la configuración que nos está ofreciendo Battlefield para jugar a la máxima resolución posible que nos ofrece en este caso el juego vemos que bueno está trabajando lo que comentábamos entre 20-30 en algunos picos 35 frames de una forma constante recordad que estamos hablando de una tarjeta gráfica de 100 euros y que estamos grabando directamente con ella dado que ShadowPlay consume alrededor de un 5% de grabación de la tarjeta gráfica ¡Has perdido a los otros! ¡Tranquilo, Pac! ¿Dónde coño estabas? Cuando la entrega se fastidió viene aquí directamente ¿Eran rusos, no? De operaciones, primero estaban allí y de repente ya no Respira hondo, hijo ¿Tienes los datos? Sí, sí, los tengo Bien hecho ¡Mierda! Ya es el día Hay que ir al punto de extracción ¿Sabes dónde está Airis? Pensé que estaba contigo Voy a encender la radio ¡Tombstone 3! ¡Tombstone Oficial! ¿Dónde estás? ¡Tombstone Oficial! ¡Llegan desde el norte! ¡Son muchos! ¡Solicito fuego de cobertura para retirada! ¡Respiro Airis! ¡Te tenemos! ¡Requipete preparando! ¡Me estáis cubriendo! ¡Ponte donde la ventana! ¡Hay que cubrir ahí! Hemos de comentar que cuando nos estabais ofreciendo hacer estas mismas pruebas con el Battlefield 4 al principio dijimos ¡Ostras! ¿Realmente la GTX 750 podrá tirar? ¿Realmente se podrá jugar con ella? Al igual que estáis viendo estos vídeos que hemos grabado digamos con el modo campaña y os hemos hecho este pequeño montaje para que veáis las diferencias con las diferentes configuraciones hemos estado jugando a nivel online durante la noche del sábado y hemos jugado con la versión optimizada y con la versión ultra con la versión ultra sinceramente ¿Es jugable? ¡Sí! ¡Es apto para jugar! Si eres un graphic gamer que simplemente miras a nivel de gráficos podrás jugar lo que tendrás una obvia desventaja respecto al resto de gente dado que a nivel online siempre se ve un poco más lagueado lo que es el juego pero eso sí a nivel gráfico es espectacular si utilizamos la versión optimizada que es la que nosotros en este caso recomendamos con una pequeña variación dado que digamos las texturas nos la ponen baja la hemos probado en modo en campaña online con los gráficos en medio y sinceramente ha ido tan fluido no hemos notado apenas diferencias de FPS habremos perdido 3 o 4 frames grabando inclusive por lo tanto de la opción digamos costumizada por NVIDIA la opción que ellos nos recomiendan recomendamos nosotros el aumentar lo que son el nivel de texturas de bajo a medio con la versión optimizada como vemos en el nivel de explosiones hay menos artefactos y el nivel de FPS realmente no hemos notado ningún tipo de bajada y aquí pues como comentábamos tenemos la configuración optimizada por GeForce Experience la única diferencia que nosotros vemos que se puede mejorar aún más el nivel de calidad de texturas y filtrar de texturas pasarlo de bajo a medio realmente no vais a notar ningún tipo de diferencia y va a trabajar de forma tan fluida y es una opción realmente para nosotros muy apta para jugar realmente se puede jugar si se puede jugar con la versión optimizada por GeForce Experience como hemos visto en la versión ultra sí que hemos sufrido digamos por el nivel de artefactos a través de la expresión una bajada más notable de FPS alrededor de unos 10 pero rápidamente los ha sabido recuperar al igual que con el trozo anterior con el corte anterior vemos de que las opciones gráficas vamos a ver opciones las opciones gráficas están las configuradas mismamente por el juego en versión ultra y se ha mantenido de una forma bastante estable bueno para nosotros la decisión es clara ¿se puede jugar con una GTX 750? sí se puede jugar y es una opción y un candidato muy de tener en cuenta a la hora de actualizar nuestros equipos sobre todo si a nivel económico vamos un poco más ajustados espero con estas últimas pruebas que hayamos hecho os hayamos solucionado estas dudas que tengáis sobre la gráfica y nada nos vemos próximamente en otro vídeo y recordad que nos podéis seguir a través de las redes sociales en Twitter en Facebook en Instagram o a través de nuestro foro en benchmarkhardware.com gracias por habernos visto y hasta la próxima cuando hablas así me acojono tío papá te ayúdame a mover este asiento nos seguimos hundiendo mierda te sacaremos de aquí ¿me oyes? ¿cómo? ¡oh!